Bajemos a cero la violencia contra las mujeres y aumentemos nuestra participación en los espacios democráticos. Mujeres, de ustedes depende. No más impunidad. Denuncien al agresor. Basta ya. No más violencia. Ámala y respétala. 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. La violencia y el maltrato contra la mujer crean más problemas al interior de la familia y la sociedad. El compromiso de nuestra sociedad es eliminar la violencia. Colombia necesita de mujeres con pantalones bien puestos. No te humilles, no te arrodilles, rompe el silencio. 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Fléchame, pero no me hieras. No a la violencia contra las mujeres en Colombia. Ellos tienen la fuerza. Nosotras tenemos la ley. Hagámosla valer. No más maltrato. Rostros sin rastros de impunidad. No más mujeres quemadas con ácido. 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. El silencio y el miedo son los protagonistas del maltrato. La educación y la conciencia social son la vacuna contra la violencia, no al maltrato contra la mujer. Fui maltratada. Hoy el Estado nos da una política pública para protegernos. ¡Denuncia! 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. La violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, intolerable en cualquier sociedad que se considere democrática. Yo promuevo tus derechos, tú vela por ellos, denuncia el maltrato. Quien agrede a una mujer atenta contra una sociedad. Somos la esencia de la vida. El violento es fuerte hasta que lo denuncies. Hazlo ya. La mujer es símbolo de la vida. ¿Quién eres tú para privarla de ella? Tomemos conciencia. No más maltratos físicos ni psicológicos. Hagamos valer nuestros derechos. 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Dame tu mano y trabajemos por una verdadera paz sin violencia contra las mujeres y los niños. Soy mujer y madre trabajadora y me siento muy orgullosa. Levanta tu frente, no te dejes maltratar. El silencio de la violencia es el estímulo del maltratador. 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Cada día decenas de mujeres son víctimas de los más absurdos vejámenes como consecuencia de los prejuicios y machismo. Mujeres, de ustedes depende. No más impunidad. Quien agrede a una mujer atenta contra una sociedad. Somos la esencia de la vida. 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. 25 de noviembre, Día Internacional de 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 la Mujer.